Aprendamos con nuestra vida. Aprendamos con todo. Aprendamos con nuestra vida. 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 El agua es la fuente de la vida. El agua es la sangre que corre por las venas. El agua refleja el ciclo de la luna. El agua purifica y hay que protegerla. El agua limpia y el agua pura. Mantenamos con nuestra vida. Thank you, sacred waters. 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 Aprendamos con nuestro amor. Aprendamos con nosotros, con nuestras familias, con nuestras naciones, con nuestro continente y del mundo. Aprendamos con nuestro amor. Aprendamos con las nuevas generaciones. Gracias. Gracias. Gracias por escucharnos. No somos nada. No queremos hacer más que los demás. Sabemos y creemos que somos todos. Sabemos y creemos que somos todos. Sabemos. Unogu.